Este miércoles el presidente Enrique Peña Nieto abordó uno de los temas que más impacto ha tenido en su administración, me refiero al de la corrupción, escogió la Semana Nacional de Transparencia para advertir que en México todos han sido partícipes de un sistema, un sistema corrupto, y vaya, hasta usó una parábola bíblica para referirse al tema. Vamos a ver qué fue lo que dijo. Que este tema que tanto lacera, el tema de la corrupción, lo está en todos los órdenes de la sociedad y en todos los ámbitos. No hay alguien que pueda atreverse a arrojar la primera piedra. Todos están, han sido parte de un modelo que hoy estamos desterrando y queriendo cambiar. No hay nadie que atreva a arrojar la primera piedra. Esto es lo que dice el presidente Enrique Peña Nieto el día de hoy. Es una declaración, esto que dice el presidente suena muy similar. Usted recordará una de las declaraciones que más ha marcado su sexenio, una frase que después él reconoció no fue la más afortunada. Vamos a recordarla. Yo sí creo que hay un tema cultural, lamentablemente, que ha provocado corrupción. En todos los ámbitos y órdenes, tanto privado como público. No es un tema exclusivo del orden público. Y se alimenta de ambos lados. Y ha sido así, tú has señalado a un responsable, a un partido político, que es justamente el que yo represento. Yo creo que tiene que ir, va más allá de eso. Yo creo que es un tema que está en el orden social. Ahí, ahí lo que decía el presidente Enrique Peña Nieto.